¡Golpeapuñetazos y la Destructora! He encontrado un platillo volante. He encontrado la nave. Te mando las coordenadas. Si alguien pregunta, somos muy altos para nuestra edad. Lo siento, niños. El tobogán está cerrado para su limpieza. ¿Por qué? No preguntes por qué limpian la piscina infantil. Hazme caso. Tenías razón. Ahí está. Muy bien. Prepárate, tío de la armadura. ¿En serio? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Por qué se dice banco de peces? ¿Por qué lloran las palomas? ¿Por qué se llama así el cien pies y no tiene pies ni son cien? Me aburro. Tengo sed. Tengo hambre. ¿Qué es un cebollino? ¿Por qué el zoo se llama zoo? ¿Cómo se puede ser tan plasta? Soy la pequeñita de mi familia. Tengo un doctorado en incociar. Y al ser la pequeñita no hay quien se me resista. La hermana más pequeña es la más dura. Tengo una pequeña pelada de pelar. ¿Me muero de hambre? ¿Me preparas un tentempié? Un sándwich de jamón y queso sin tomate. Está bien. No. ¿Un saquítal en los bordes? No. ¿Me muero por un sándwich? No, me da igual No me pienso callar Te haré un sándwich, pero cállate ya Y una sopa también en un cuenco de cristal No te pases Perdón, eh, ahora mi canción Soy un lammur y me encanta, siempre de puntillas voy Soy un lammur y me encanta, siempre de puntillas voy Para, para, calla, calla No me imites, no me quites Soy idiota, eres idiota, eso es tropa Soy un lammur y me encanta, siempre de puntillas voy Soy un lammur y me encanta, siempre de puntillas voy ¡Es un calvario! Estoy ganando Sigue disfrutando de Hamster y Gretel En Disney Channel